El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El Santo Rosario. Paseaba un día el apóstol Santo Tomás por los jardines del cielo cuando vio pasar un alma que no resplandecía tanto como las demás. Luego vio otra y una más. De inmediato fue a reclamarle a San Pedro. Oye, Pedro, ¿por qué andan por ahí algunas almas que luego se ven que no tienen tantas cualidades y virtudes como las demás? Pedro le contestó, un tanto nervioso, ya que Tomás era capaz de armarle un escándalo que hasta el puesto le podía costar. ¿Dónde? Por todos lados. Indicó quien se quejaba. Vamos a ver, dijo Pedro. Y saliendo de la portería se dirigió a los jardines. En efecto, por doquier se veían almas que no resplandecían tanto. Sin embargo, se veían felices de estar ahí. Pues mira, esos no han pasado por la puerta. Yo no los hubiera dejado entrar, puntualizó Pedro. Pues entonces aquí está pasando algo raro. Y más nos vale que lo investiguemos, dijo con determinación Tomás, el cual necesitaba ver el origen de la situación. Decidieron recorrer las bardas del paraíso. Y para su sorpresa encontraron un gran agujero en una de las bardas, la que quedaba más cerca de la tierra. Ándale, por aquí se están colando, dijo con aire triunfal Tomás. El que hizo esto lo va a pagar caro con nuestro Dios, que aunque bueno, es muy justo, sentenció Pedro. Se acercaron ambos al agujero y con sorpresa descubrieron que había atado ahí un inmenso rosario que llegaba hasta la tierra, y muchas almas que por ahí venían subiendo. Ambos apóstoles se voltearon a ver con una cara de sorpresa y consternación. Tras un silencio, Pedro dijo, ay María, no ha cambiado nadita. Desde que la conocí en Canat de Galilea, supe que era esta gente que no deja de estar ayudando. Tomás, resignado, dijo, si ni su hijo se le escapa, ¿te acuerdas que no quería hacerle aquel milagro? Y una sola mirada de ella y accedió, pero concluyó diciendo, mira Tomás, tú y yo no hemos visto nada. ¿Ustedes también? Resonó una voz que los sobresaltó. Con cara de asustados voltearon hacia el trono de la majestad de Dios, pero lo que percibieron fue una gran sonrisa. Este es un simple cuento, pero que sin duda refleja una gran verdad. Por experiencia personal, les puedo decir que las mejores épocas de mi vida espiritual han estado marcadas por la fidelidad al rezo del santo rosario, y las peores por la infidelidad o el abandono del rezo. Soy de la opinión que una vida espiritual sólida se debe basar en el rezo del rosario. Tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para el rosario, me ha dicho mucha gente, y yo le he contestado diciendo que nuestro principal deber es alcanzar la vida eterna. ¿De qué nos serviría ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma?